La Comisión del Agua del Estado de México, en conjunto con el OVDAPAS de los Reyes La Paz, trabajó en la rehabilitación y mantenimiento del pozo 340 TX ubicado en la colonia El Salado, con lo que se reanudó su operación y el restablecimiento del suministro de agua potable. Precisamente las molestias que se han dado de hace aproximadamente más de dos semanas, en las que la colonia El Salado no ha tenido abastecimiento de agua, En esa situación les queremos compartirles a ustedes las razones, lo hemos venido haciendo en diversas transmisiones en vivo. El trabajo que duró varias semanas consistió en realizar un diagnóstico para detectar las fallas en el bombeo. Posteriormente se desinstaló el equipo para su revisión. Para resarcir la falta de agua durante estos trabajos, el OVDAPAS de La Paz suministró a los habitantes de la colonia El Salado y San Sebastián mediante pipas. Que ustedes tengan la claridad de que estos 15 días fue por los trabajos que están realizando, que no es otra circunstancia más y no hay como estando en el lugar, como la explicación de gente profesional estando aquí en el pozo y que ustedes constaten que están haciendo trabajos de rehabilitación. Por su parte, la CAEM indicó que se trabajó con el fin de prolongar la vida útil de este pozo profundo y con ello obtener un caudal de mejor calidad para las familias que se abastezcan de él, reportó Eduardo Becerril.